Por mi cabeza vuelve a pasar, aquella noche tiempo atrás Bailándome miraste tras las luces de aquel bar Algo me llevó a ti, pero no supe qué decir Solo cogerte de la mano e invitarte yo a salir Y más que andando corriendo, nos recorrimos el pueblo Fuimos a caer a la playa, se untaron nuestros cuerpos Vino tu amiga gritando, que tenía y que marcharon Que pronto está amaneciendo y que los bares ya cerraron Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin hablar Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin más Conocimos, nos besamos y nos fuimos tan normal Ya no he vuelto a verte Todo comenzó, la misma noche terminó Historias fugaces que solo el recuerdo no dejó Vuelvo al mismo lugar, yo no te he vuelto a encontrar Que yo no sé dónde tú vives, no tengo tu móvil ni tu whatsapp Te busco entre la gente, pero no logro verte Quisiera olvidarte o sacarte de mi mente Tan rápido paso, tan rápido paso Y que huella de oh Quisiera rascarme de mi boca tu sabor Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin hablar Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin más Conocimos, nos besamos y nos fuimos tan normal Ya no he vuelto a verte Dile a tu pareja que te dejo un poquito más tarde Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin hablar Conocimos, nos besamos y nos fuimos sin más Conocimos, nos besamos y nos fuimos tan normal Ya no he vuelto a verte Dile a tu pareja que te dejo un poquito más tarde Dile a tu pareja que te dejo un poquito más tarde Dile a tu pareja que te dejo un poquito más tarde Dile a tu pareja que te dejo un poquito más tarde